Aceptame si puedes Sigues lo que quieres y no me perderás Conmigo si tú quieres, muy lejos llegarás Dile que si me quieres y todo lo tendrás Conmigo si tú quieres, muy lejos llegarás Dile que si me quieres y todo lo tendrás Acéptame si puedes, acéptame y serás La dueña de mi vida y todo lo demás Acéptame si puedes, acéptame y no más El cielo y las estrellas, cerquita las verás Conmigo si tú quieres, muy lejos llegarás Dile que si me quieres y todo lo tendrás Conmigo si tú quieres, muy lejos llegarás Dile que si me quieres y todo lo tendrás Conmigo si tú quieres, muy lejos llegarás Conmigo si tú quieres, muy lejos llegarás